hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal gusen 22 hoy no les vamos a hablar de reality shows ni de la casa de los famosos hoy vamos a hablar sobre la met gala 2023 y es que este año el evento tuvo como tema en honor al diseñador fallecido carl lagerfeld y nos dejó muchas sorpresas en cuanto a los vestidos que se presentaron en la alfombra roja hoy vamos a mostrarles la selección de los mejores y peores vestidos que han circulado en la internet y empecemos con rihanna bombo floral del brazo de asap rocky de gucci la diva de barbados ha llegado a las famosas escalinatas del met con un vestido blanco a juego con una capa a cocoon desmontable cuajado de camellias de valentino de alta costura lo más divertido el detalle de sus gafas con pestañas incorporadas además ella siempre lo da todo en esta cita donde siempre brilla como una de las más elegantes horas antes de la gala rihanna ya anunció que estaba red y con un luxazo como le han llamado muy súper sexy divertida con esas gafas con la c del logo de chanel qué opinan ustedes sobre el outfit que llevó rihanna a la met gala 2023 fue acertado o no se los dejo a su criterio seguimos con anna winchor desnortada la han nombrado y ustedes saben quién es anna la papisa de la moda llegó a su fiesta del brazo del actor británico bill nigui y dejó al personal oji plático qué quiere decir eso déjeme saber ustedes acá abajo en los comentarios al ver el conjunto tan extravagante que había elegido el vestido lencero blanco con un abrigo de la colección de alta costura de primavera del 2023 de chanel que no le quedaba nada bien y eso es lo que han publicado algunos pero para otros han dicho que iba acertada al tema que pues anteriormente ya había elegido ella para la met gala entonces ustedes ahí están viendo el outfit que llevó déjenme saber ustedes si fue acertado o no seguimos con salma hayek dominatrix fiel a su casa gucci la actriz mexicana ha rendido homenaje a la fergel con un modelo demasiado bondage da un color rojo intenso solo suavizado por el detalle de las perlas en los hombros hot en exceso la han llamado así que ustedes díganme si fue acertada o no salma hayek en este outfit para la puntaje esta es la primera vez que hacemos algo de reacción de la met gala con outfit que pues es como que algo que no estoy acostumbrado estamos acostumbrados a la casa de los famosos y a los reality show que esto es algo nuevo para mí y para ustedes también que yo esté hablando de outfit de la met gala y es que han hathaway sinuosa donate la verdad que fue amiga íntima de keiser se ha entregado tanto de su propio vestido rosa para la gala como del espectacular diseño con escote sinuoso y atrevido lleno de imperdibles y perlas y bueno pues aquí vamos a ver a hathaway que también incorpora flores en el busto y ha cambiado la licra negra por el tejido de white blanco con hilos en oro y cristales un auténtico vestido es una es una joya que ella ha transformado que este es un doble homenaje a aquel versage que lució elisabeth horley en 1994 para el estreno de cuatro bodas y un funeral y las perlas habituales y habituales que ya saben quién utilizaba así que pues qué les parece uno de los mejores vestidos que ha sido nombrado para la met gala es de anne hathaway del 1 al 10 qué puntuación le ponen ustedes seguimos con las kardashian kelly jenner la modelo y empresaria kelly apostó por el rojo con un vestuario de jim paul que por muchos estaban diciendo que estaba desacertado sobre la temática de la met gala así que del 1 al 10 dígame cuánto le colocan a ella jenna ortega la actriz más conocida por su papel en la serie de miércoles adams en la gala del met lució un vestido barroquísimo y zapatos de plataforma de tom brown qué opinan ustedes sobre el outfit de jenna porque muchos estaban diciendo de que pues su belleza se daba a notar aunque otros decían que estaba muy encasillada en su personaje de miércoles aunque sabemos que ella antes de recibir el personaje de miércoles uno de sus colores favoritos es el negro así que pues queda a criterio de ustedes del 1 al 10 cuánto le colocan vamos con uno de los peores vestidos pero que causó impacto que dejó su huella y de quién creen que vamos a hablar pues de jared leto que llegó de chau pet perdón si no se pronuncia así pero bueno jared leto suele ser uno de los que clava el vestuario en las galas del met y acostumbra a sacarle punta divertida y estilosa pero quizás esta vez se ha pasado de rosca al llevar al museo al llegar dentro de un enorme disfraz peludo blanco a imagen y semejanza de la adorada gata birmana de la geofel choupete o como se diga qué opinan ustedes que él llevaba llevar a esa botarga que llegue que llegara prácticamente de botarga porque así se dice en méxico vestido de gata que igual salma y han se quisieron tomar una foto con la gata no quisieron pasar desapercibidos ese momento pero yo creo que también si ustedes recuerdan que alguien más se robó el show ahí un y pequeña y diminuta cucaracha doha cat gato con plumas así la han nombrado la intérprete de kiss me more apareció con una prótesis facial que le deformaba el rostro para parecerse a la famosa gatita del diseñador su vestido blanco cubierto de cristales y rematado con cuello helter y con cola de pluma de oscar de la renta incluía una capucha que cubría su cabeza rematada con orejas de gato mediante un comunicado oficial choupet quien reside en parís en compañía de la ama de llaves de car anunció que finalmente no asistiría al homenaje de su dueño así que lamentamos que la gata no haya asistido pero mandó a sus dobles que opinan ustedes del 1 al 10 cuánto le dan y lignax metal drag el rapero también ha sido otro de los invitados a la gala que se ha inspirado en la gata para elegir su look en realidad no se ha basado en ningún vestido ni traje sino en un simple en una simple tanga metalizada lleno con perlas y cristales en la cinturilla que hacía juego con el body body paint y las aplicaciones brillantes que cubrían todo su cuerpo como remate una impactante y enjollada máscara entonces ustedes díganme si fue correcto este vestuario sabemos que el met gala conforme van pasando los años se fue tornando un poco raro en sus vestuarios y ya no es una met gala elegante sino que ya es una gala de quien va más extravagante o quien tiene un mejor vestuario o outfit o quien desacierta en ese sentido pero díganme ustedes del 1 al 10 cuánto le dan alexa chong recargada porque la han llamado recargada y es que la actriz llegó a la met gala de la mano de su novio el también actor tom que es un actor de netflix con un atuendo indescifrable un poco favorecedor lleno de lazos y transparencias al diseño firmado con rosy pierce escondida la silueta de la intérprete y le confería un aspecto de muñeca repollo que es que así la han denominado ustedes creen que parecía un repollo sí o no dejemos saber acá bajito en los comentarios cuánto le colocan del 1 al 10 un 2 un 3 un 4 un 5 que que puntaje ustedes le dan seguimos y es que la actriz christine steward con traje de chaquetilla corta pantalón bombacho y mocasines cómoda y adecuado algo despeinada como es habitual en ella el look número 5 de la colección cruis de chanel así que déjenme saber qué opinan ustedes porque aquí estamos viendo un contraste de una llena ortega que también le hubiera favorecido a llena no es como un tipo miércoles que muchos apostaron por el negro y el blanco nicole kit man nicole kit man con un vestido que utilizó en un anuncio de chanel del 2004 que utilizó para el anuncio del perfume número 5 dirigido por base luman así que ella causó mucho revuelo y hubieron muchos que tanto en tiktok en facebook en youtube recordaron ese anuncio y pues le queda perfecto ese vestido ella sigue con su figura como la tenía hace años atrás estamos hablando de ya más de 20 años 20 19 años qué opinan ustedes cuántos años han pasado y pues el traje el vestido se le queda bien le queda viendo igual vamos con pedro pascal nos da pena y les da pena decir esto y es que pedro pascal el hombre más deseado del momento entre comillas acudió a la gala con un abrigo y camisa rojos combinados con short todo firmado por valentino pero inapropiado para una gala como esta o todo lo contrario que creen ustedes cuánto le dan porque es que pareciera de que va a ir a pelear con alguien sólo le faltaron sus guantes de box digo yo pero del 1 al 10 cuánto le dan así que lo vamos vamos a ver en conclusión las elecciones de los mejores y peores vestidos de la med gala 2023 y estaba interrogante para ustedes estás de acuerdo con la selección que hubo en internet de los mejores y los peores vestidos de la med gala crees que algún otro vestido debería haber sido incluido porque pasaron muchos así que déjalo en los comentarios y esta ha sido mi primera reacción a la med gala 2023 esperamos mejorar conforme el tiempo porque obviamente yo no sé mucho de alta costura y tampoco de la historia de cada vestuario que ellos llevaban pero para eso utilizamos referencia a una de las de los artículos que ubicamos en en google que ustedes lo pueden ver que es de www 20 minutos punto es es que es donde están los mejores y los peores looks de la med gala así que ahí hicimos referencia nosotros para poder sacarles esta selección de mejores y peores vestidos así que por hoy me despido y nos vemos en un próximo vídeo no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle me gusta a este vídeo y si ustedes les gustan los reality shows y vieron la casa de los famosos junto conmigo les recuerdo que el 4 de junio inicia la casa de los famosos méxico así que estén muy atentos nos vemos y hasta la próxima